¡Suscríbete al canal! Pero bueno, hubo algunas complicaciones con este manga, ya que hace prácticamente dos meses que no teníamos nuevo capítulo y es por eso que también no había traído un video nuevo, ya que este manga está lleno de complicaciones. Número uno, se está redibujando en ciertos puntos de la historia. Número dos, también existe una línea alternativa llamada webcomic, que de hecho es básicamente el origen de este manga, pero las historias se van separando poco a poco y en el manga se va dando más desarrollo a ciertos personajes o a ciertos eventos. Que en el webcomic. Aún así en estas reviews nos enfocaremos de mayor manera en los mangas. Y el último detalle a mencionar es que también hay algo raro en cuanto a los números de manga, ya que este manga se maneja por dos números. Un primer número que refleja el capítulo y un segundo número que refleja la actualización. Así es, pero la verdad es que yo veo más conveniente basarnos en la actualización, ya que esta es la que va avanzando uno a uno y el número de mangas se va repitiendo. Así que este capítulo es el 132, pero la actualización 176. Y así es como lo llamaremos más que nada. Pero bueno, después de haber dado esta intro, ahora sí ya comencemos con la review. Espero que lo apoyen mucho para que lo sigamos trayendo. Y en este capítulo veremos el desarrollo de la pelea de Saiko vs. Tamaki. Efectivamente un duelo de poder a poder. Donde la verdad es que sí creo que vimos uno de los ataques más poderosos que hemos visto en la serie. Pero bueno, ustedes pueden dejármelo en los comentarios. Además de la aparición de Dios. Efectivamente un personaje bastante misterioso. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Como había mencionado, este capítulo continúa exactamente después de que Tamaki había usado su poder para prácticamente sacar la base al exterior. También ayudando a muchos de sus compañeros. En ese momento Saiko se burla un poco diciendo que si Tamaki quería sorprenderla con su poder. Pero claramente esto no será así. Ya que Saiko en este momento es incluso más poderosa que Tamaki. O eso es lo que nos hacen pensar. Otra cosa a resaltar es el increíble diseño que muestra Saiko en este punto. La verdad es que sí nos dejó sorprendidos, debo admitirlo. En ese punto Tamaki se percata de que Saiko está obteniendo su energía a través del bucle donde se encuentra parada. Y es por eso que piensa en perforarlo y destruirlo para así cortar su alimentación de poder. Pero claramente esto no será tan simple. Ya que la misma Saiko confirma que en términos de poder está muy por encima de Tamaki. Efectivamente algo que parecía imposible que Tamaki fuera superada ha ocurrido. Ya que sí, Saiko fusionada con Orochi son extremadamente poderosos. Y en ese momento aparece lo que les comentaba. Uno de los ataques más poderosos vistos hasta este momento en One Punch Man. La verdad es que este ataque simplemente me impactó. Ya que vemos como saca una ráfaga de poder directa contra Tamaki. Y además directa contra el mundo ya que corta parte del mundo. Efectivamente es una completa locura. El resto de héroes solo puede observar este enorme ataque de destrucción masiva. Y de hecho se nos deja ver una toma extraordinaria. Donde una parte del planeta está en el aire debido al ataque de Saiko. Para después ir cayendo lentamente y producir una onda masiva de destrucción a su alrededor. Verdaderamente un ataque brutal y en serio me encantó. Posterior a esto vemos el resultado o lo que le ha causado a Tamaki este poderosísimo ataque. Y la verdad es que es muy sorprendente. Ya que para Tamaki este ataque de proporciones épicas simplemente le quitó un zapato y le rasgó un poco la ropa. Así de poderosa es Tamaki. La verdad es que es muy difícil superar a Tamaki y nunca pensé que le llegaríamos a verla en esta posición. Vemos como Saiko se burla diciendo que así que ese era su nuevo poder. Al parecer no tiene conciencia de cuál es su poder actual. En ese momento Tamaki comienza a preguntarse de dónde demonios obtuvo ese poder. Efectivamente como ya lo dije uno de los ataques más poderosos mostrados en One Punch Man. Y tomando en cuenta las peleas anteriores no se explicaba de dónde fue que Saiko se haya vuelto tan poderosa. También en ese punto vemos una corta escena de King diciendo a Genos que tienen que alejarse y dejarle esto a Tamaki. Ya que ellos deben encargarse de llevarse al niño. Claramente King como uno de los héroes más poderosos que existe. Él podría ayudar en la batalla pero uno decide hacer lo que un héroe haría y salvar al niño directamente. En ningún momento es que tenga miedo esto está claro. Y de verdad se viene uno de los momentos más épicos de King. Pienso que lo harán espectacular en el manga así que esperemos verlo pronto. Pero ahora sí Saiko revela que apareció un tipo durante su fusión con Orochi. Ese tipo es la fuente de todo su poder actual. Además le pregunta a Tamaki si se encuentra preocupada por el poder que ha obtenido Saiko en este punto. Para confirmarle que ha perdido la oportunidad de ganar y que ella fue elegida por una entidad superior que le otorgó más poderes de los que ella incluso posee. Y en ese punto nos regresan a la fusión de Saiko con Orochi. Y ahí es cuando podemos ver la aparición de este misterioso personaje que le menciona a Saiko que él es el maestro. Para comentarnos que la forma de este ser es muy extraña siendo el diagrama estructural del universo que parece la superficie de Júpiter. Mencionando que esa cosa era algo así como Dios y que en ese instante fue iluminada sobre su destino. Para ahora sí confirmarnos que su poder le permite absorber todas las entidades vivientes a través de sus raíces carnales. Y después de eso fusionarse y convertirse en una entidad de pensamiento masivo. Comentando que ella actualmente es una forma de vida parecida a una estrella y se preguntaba si ella podría convertirse en la tierra misma. A lo que Tamaki al escuchar este comentario simplemente se rió pero Saiko solo le comentó que si no entendía nada. Tamaki menciona que si llegara a consumir todo simplemente se quedaría sola en el universo y que eso sonaba estúpido para ella. Pero en ese momento Saiko menciona que ese es específicamente su destino. Ser el último ser en la tierra. Mostrándonos una imagen clara de los primeros seres en la tierra. Exactamente Adán y Eva y la serpiente. Reflejándose ella misma como la serpiente y la encargada de destruir a la humanidad. Para en un futuro terminar como el último ser viviente de la tierra. Algo poético pero la verdad es que no creo que ocurra aunque suena muy interesante. Está claro que Saiko menciona esto debido a que fue elegida por Dios o eso es lo que piensa. Para finalmente comentarle a Tamaki que tanto ella como Fubuki no están pensando seriamente en el futuro potencial de los poderes psíquicos. Ya que ella se dedicó a esas inútiles actividades heroicas e ignoró por completo sus advertencias. Lo que también nos confirma la relación que tenían Fubuki y Saiko que tal vez se explore más a fondo próximamente. Pero bueno ahora si Saiko termina con la frase de que esa es la razón de que todos serán derrotados y que debe aceptarlo como un castigo. Pero Tamaki mostrándose un poco molesta dice que normalmente los humanos se dedican a utilizar a los espers y a explotarlos de diferentes maneras. Y termina diciéndole a Saiko que cuando llegue el momento no espere que alguien vaya a salvarla. También confirmándole que es una idiota. Lo que molesta aún más a Saiko además de mencionarlos que al parecer ya había tenido alguna conexión con Tamaki antes. Ya que se nos muestra una figura oscura en forma de colegiala así es. Posiblemente la anterior forma de Saiko y esto la conectará directamente con Tamaki y Fubuki. Pero bueno como dije tal vez lo veamos más adelante. Esto hace enfurecer completamente a Saiko y ahora si comienza el caos comienza la destrucción. Ya que vemos a Fubuki sacar todo su poder y comenzar a atacar mediante cabezas de una especie de dragones o algo parecido. Gritando que haga su mejor esfuerzo para resistir la voluntad de la tierra que ha sido elegida personalmente por Dios. Y así es como da comienzo nuevamente la batalla entre estos dos poderosos seres. Y bueno eso también marca el final del capítulo del manga. La verdad es que un regreso realmente épico que nos dejó sobre todo la presentación de un enemigo extremadamente poderoso. Que aún no se revela su identidad pero creo que causará muchos problemas en el futuro. Así es estoy hablando de ese ser misterioso llamado Dios. Ya que al parecer él fue el encargado de proporcionarle el poder suficiente a Saikos para enfrentar o superar a Tamaki. Algo que como dije es realmente sorprendente. Y bueno también este mismo ser está directamente relacionado con otro de los ejecutivos que ya habíamos visto anteriormente. Siendo este el emperador sin hogar. Efectivamente también de la misma forma él fue elegido por Dios. Y tenía todo este poder debido a que le fue cedido por algún otro ser. ¿Qué opino de Dios? No lo sé. Creo que si iba a ser un enemigo más allá de lo que imaginamos. Ya que presentarlo a él como que está manipulando los hilos desde las sombras en un arco tan importante como es este. Para enfrentarse contra los monstruos. Eso significa que la importancia de Dios será extrema. Y posiblemente sea uno de los enemigos o el enemigo más poderoso que lleguemos a conocer. Pero bueno me llama muchísimo la atención este nuevo ser o este Dios como se menciona. Y esperemos a ver cuáles son sus próximas acciones. La verdad es que este manga simplemente me encanta. El dibujo es espectacular. Y los personajes son geniales. Pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy. Espero les haya gustado mucho chicos. Apoyen mucho el video para que sigamos trayendo las reviews próximamente. Espero que ahora sí salgan más seguido. Y antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal. Así es muchísimas gracias a todo su apoyo. Y bueno aquí están. Todahimiko, Alexander C y Morningstar. Que son los que nos están apoyando en este momento. Y bueno espero que más miembros se unan próximamente. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.